amigos acá la ventaja que uno tiene que cuando uno está en estos eventos encuentra uno personalidad en la prensa de prensa tenemos a paula garcía por lo que hacen no saben quién eres y es la presentadora de red más noticias divinas así como la vez en televisión en persona igual la verdad que sí hola paula hombre un gran honor tenerte acá es muy chévere por atender este pequeño llamado no que gustas saludarlos y que gustas encontrarme contigo y como dices y compartir estos espacios donde nos encontramos entre colegas para hablar de temas de actualidad porque yo creo que este país necesita más tertulias más debates más temas de conversación acerca de lo que está pasando paula hoy esto estamos acá en final con y temas económicos o con demás más bien como que políticos no más político bueno es que al final del día la política tiene que ver con la economía no realmente y las decisiones que se tomen o los anuncios que se hagan pues terminan impactando en la economía digamos en la macro y también en esa que nos pega a todos los seres humanos en la cotidianeidad pero es cierto lo que hemos presenciado son debates muy políticos en torno a todo lo que está pasando como no como con el país sí porque imagínate se está se ha hablado de seguridad sí señor y de temas económicos pero del país totalmente que estamos pero más el tema de seguridad han dado duro o sea secuestros aumentos extorsión aumentó pues no se ha hablado realmente como que de tema digamos de que sean de aportes digámoslo así para el comercio pero es que si te das cuenta el tema de la extorsión lo que está pasando en materia de orden público el tema de la inseguridad impacta directamente al sector comercio que es el que convoca a este congreso o sea yo son los más impactados lo de la extorsión por ejemplo tiene unas cifras y unos porcentajes de incidencia la verdad que crecen cada vez más y yo siento que no le estamos prestando la atención que se merece entonces me parece que esté bien que eso se debata en este tipo de escenarios porque si les termina impactando son las veces cree que el comercio es listo cuánto está vendiendo están ganando no están ganando pero resulta que el entorno tiene que ver pero paula pero yo imagínate aquí a veces hay empresarios pon tú de extranjero que viene bueno bueno listo de pronto vamos a invertir en queremos invertir en colombia y escuchar con el tú al presidente de penal con los comerciantes para hablar de esas cifras personalmente yo diría bueno pues siendo un inversor no hay que invertir en colombia pienso que de pronto bueno listo está bien se mete el tema político pero a veces había que meter un poco más como que el tema conmigo que te pareció los cinco alcaldes hablando del tema bueno de los de los paneles y los foros de discusión creo que ha sido lo más comentado sin duda porque teníamos algunas voces muy críticas desde las regiones además que parece súper valioso porque en las regiones de ver pasan muchas cosas que a veces no se visibilizan a nivel nacional nos concentramos en temas un poco más digamos centralizados entonces escucharlos por lo que están pasando que los está afectando hablaron de su relación con el gobierno sin tapujos además y creo que es una radiografía como está el país en este momento pero al final si bien fueron muy críticos y fueron muy duros si dejaron un mensaje que me parece importante y es como desde las regiones también se jalona una colombia que necesitamos todos todos y independiente independiente de la ideología que tengamos de la orilla en la que uno como yo no todos necesitamos que al país le vaya bien pero fíjate que de todas maneras ellos hablaron contra la verdad porque sinceramente las cosas que he visto con el presidente gustavo petro que va a cartagena es lo que dice el alcalde vaya 13 veces y no se ha reunido con el alcalde para nada va a los barrios de eso o sea la verdad que el gobierno sinceramente está mezclando digamos que peras con manzana dios porque porque si es el presidente dejemos un poco las ideologías políticas y vamos a trabajar juntos por el país fíjate que el alcalde de humecto rey se lo diciendo que con los ministros se ha reunido más y eso y también criticó mucho también a la presidencia yo pensaría que sinceramente ya lo que siempre ha dicho el fiscal barrosa que lo tuvimos acá también que ese señor lo que sigue siendo un activista y sigue estando en campaña pues no ha sido una relación fácil pero aún así sigue haciendo el llamado de todos los sectores como a trabajar en equipo ojalá el gobierno nacional lo escuchen prontamente porque todavía digamos que ha quedado un tiempo pues para ese gobierno dos años en los que se puede recomponer ese rumbo eso eso que todavía no ha funcionado muy bien de ese tema de llegar a consensos de trabajar público privado regiones y gobierno central todos de la mano y bueno que también entonces si eso no llega a pasar pues de cara a las regiones existen esos liderazgos de cara a las próximas elecciones que también es la vía democrática por la cual se debe subsanar lo que no está funcionando bien tú sabes que me dijo cabal el doctor cabal el presidente fenalco que yo le pregunté crea de este canal cuando fue la última vez que la última vez fue en la última conferencia sea ni siquiera ha llegado a hablar con ellos no hablan incluso prácticamente me dio entender que el doctor cabal le manda los mensajes los dejan vistos y sinceramente es una posición de un presidente que no debe ser así porque el presidente para mí debe unir a los pueblos lamentablemente es una persona que está generando odio el problema está que cuando uno de estos comentarios entonces ya empiezan a hablar del del pasado lo que pasó el pasado lo que pasa que el gobierno anterior fue peor y esas vainas pero hombre ya hay que dejar como que pienso con un lado esas indiferencias y ponerse más a trabajar acá en el país como viste a francisco barbosa al fiscal ah bueno él digamos sigue siendo muy coherente con lo que ha expresado desde que era fiscal y bueno ahora que ya no tiene este cargo pues lo hace como con mayor libertad yo le veo cara de candidato presidencial yo también yo se lo pregunté yo le pregunté es más me sorprendió mucho barbosa porque cuando yo lo veía en televisión en las entrevistas que daba se veía todo arrogante todo pero no me parece un tipazo y me parece un tipo muy 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 amable se acordó de mí cuando cuando yo le había hecho una entrevista vinieron aquí a hacer una entrevista acá en la sala de prensa en la rueda de prensa todo chévere y después lo cogí allá afuera y se acordó y venga haganme las preguntas y es un hombre cercano y yo creo que lo vamos a ver no yo quería que llegue al tarjetón no o sea la verdad barbosa me cayó súper bien cuenta con mi voto ya tiene candidato yo sí estoy esperando a ver qué más pasa con el partido a la presidencia porque pues ahora vemos como muchos deseos de lanzarse de muchas personas entre esas una colega de nosotros sí entre esas claro y una colega nuestra pero es que dicen que es muy pronto entonces todavía como que los que tienen interés no quieren de frente decir que sí quieren lanzar su candidatura la única estabal que ha dicho si ella ya tiene ahora una entrevista y a mí me gustaría mucho pero una mujer presidente ya en este país no sé si colombia esté preparada para eso ya si al mundo todavía le cuesta no elegir mujeres para ese tipo de cargo imagínate colombia pero pero no me disgustaría y yo creo que hay nombres de mujeres interesantes por ahí pero pues tengo que esperar todavía pero bueno que qué haces busca siempre con mujeres y esa vaina qué tal camada harry como el presidente de los estados sonidos pues a mí con cámara me pasan dos cosas una ella como personaje cuando la escucho hablar me gusta me convence me parece que es una mujer que tiene carácter y no yo la ve como con la preparación necesaria para poder ser presidenta entonces también dice bueno pero lleva todo este tiempo siendo vicepresidenta y muchas cosas de las que dijo en campaña junto a Joe Biden no se lograron tampoco pero la vimos tan protagonista como pensábamos que iba a ser entonces ahí es cuando digo que no pero yo la vi bien tuvo una oportunidad maravillosa de ella sí mostrarse más y hacer más cosas durante esta presidencia y no lo hizo pero lo cierto es que sí ha cambiado totalmente esa balanza de lo que se tenía estas elecciones cuando el candidato era Joe Biden o sea nadie pensó que cuando ya ella asumió propiedad la candidatura le fuera a tampalear el piso de la manera que lo está y es que Donald Trump había dicho había dicho que le hubiera encantado tener a cámara como rival pero pienso yo que ahora Donald Trump tiene que estar un poco arrepentido yo creo que le está arrepentido porque no tenía rival y ahora sí tiene un rival tanto así que la propia cámara se le dijo no me tengo que estar ya con el viejito Biden estás conmigo como que Donald oye sí o sea muchos dijeron que cámara ganó para mí sinceramente ganó este último debate y fíjate que Donald Trump no ha aceptado ya otro debate que ya la elección no ya le dijo que no ahora en noviembre sí le dijo que no y esas elecciones van a estar para el Kilar Barcon la verdad porque ya el panorama no está claro ya más bueno además con el sistema electoral de los Estados Unidos que es tan complejo no 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 gana el que más votos tiene necesariamente no es así yo creo que hay que seguir la pista muy de cerquita pero sí me gusta independientemente de lo que termine pasando con cámaras y eso no la nueva presidenta de la los Estados Unidos me gusta así ver cada vez más mujeres protagonistas en la política y lo de cámaras ha sido excepcional bueno crees tú que de pronto María Fernanda Cabal podría ser como la presidenta de Italia la primera ministra de Italia como Giorgia Meloni pues es una mujer sin de mano dura ideología derecha o sea creo que eso lo sabe el país entero y yo creo que la filosofía que va a defender de cara a esta candidatura que ya anunció el tema de volver como como sí como a recobrar el orden que se ha perdido en muchos lugares del país una mano un poco más drástica y más fuerte ese es digamos la fortaleza de una María Fernanda Cabal de cara a la gente o sea quienes la siguen la siguen por eso Hola ¿Tú crees caleña? ahora va al COP16 en Cali me imagino yo que el orgullo cuando Cali ganó la más feliz yo ayudo a hacer campaña todo porque me parece que Y vives en Bogotá Vivo en Bogotá hace muchos años pero quiero a mi tierra con el alma y soy orgullosamente caleña Yo sé que lo más seguro que vayas a estar allá Sí ¿Con qué presidente te encantaría hacer una entrevista un cara a cara? Una cara a cara en la COP. Bueno, no sé si presidente, pero sí, por ejemplo, me gustaría tener una conversación con Antonio Guterres, que ya confirmó, ya va a estar allí. Claro, sí, es uno de los que, obviamente, va a aportar plata. Claro, y sobre todo para hablar desde un organismo como es la ONU, realmente, ¿qué más se puede hacer? Que se traduzca en la práctica, ¿no? Porque las críticas están alrededor de organismos como estos, pues que son más como de asiento que de lograr resultados tangibles. Y yo creo que esa confrontación es buena hacerla cada vez más. Esa misma pregunta se le hice yo al alcalde Eder acá, así de velocidad. Bueno, porque él dijo, no, con todos los presidentes, lo digo, que él es un alcalde. Pero a mí, personalmente, me encantaría mucho Nayib Bukele. Ah, bueno, que es su nombre. Me parecería, me quedaría feliz de la vida. Sí, sé que Bukele me responda tres preguntas. Sí, buen personaje. Es excelente personaje. Y quizás Milei, quizás un poco. Sí, Milei se dejaba entregar. También es un personaje absolutamente disruptivo, ¿no? Sí, o sea, puede ser que no salga como groserías. O sea, Milei me imagino yo que, bueno, hombre, a pesar de todo, se sabe comportar en estos sitios. Entonces, para mí, la verdad, el COP16 es un vitrinazo, ¿no?, para el presidente y más para la vicepresidenta, que a ella como que le gustan mucho esas vitrinas estando ahí en Cali. ¿Crees que la vicepresidenta, Francia Márquez, sí ha hecho aportes al Valle en Cali? No, yo creo que la vicepresidenta desaprovechaba una oportunidad de oro para hacer mucho más. Por su gente, no solo por su región, que debería empezar por ahí claramente, pero por su gente, por su comunidad. Yo la seguía mucho a ella cuando era lideresa social. Y la escuchaba hablar con un ímpetu, con unas ganas de buscar y logró algunas cosas para sus poblaciones y visibilizar muchas problemáticas. Y ya como vicepresidenta la veo bastante apagada. ¿La has entrevistado? No, no he tenido la oportunidad de entrevistarla. Esquiva con los medios, la verdad, no le gusta mucho con el tema de la prensa. Pero a mí sí me parece que a mí se está desperdiciando una oportunidad de oro, de oro como mujer, como mujer afro, llegar a este cargo de hacer muchas cosas más o de empezar a hacer de verdad muchas cosas más por estas comunidades tan necesitadas, que es de donde ella viene. O sea, cuando tú conoces esas realidades, pues con mayor razón creo que puedes intervenirlas mucho mejor, porque sabes de carne propia, en la práctica lo has vivido, qué es lo que la gente necesita. Un colega de nosotros, de Blue Radio, el director de este Néstor, una vez hizo un comentario como que, uy, imagínese si el presidente Beto se enferma o se incapacita de tener a Francia Márquez de presidenta. ¿Crees que sería una presidencia, una presidenta? ¿Cómo crees tú que sería Francia? Bueno, no sé, es que eso sí toca tener una bolita mágica. Tienes que como vicepresidente, mire cómo es. Una bolita mágica para ver el futuro, pero bueno, pues es lo que dice la ley, ¿no? O sea, si eso llega a pasar, pues. Es lo que dice la ley. Y en democracia se cumplen las normas de la democracia. ¿Entonces crees que en verdad Beto requieren hacer un golpe de Estado, como dicen? Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. La institucionalidad de Colombia es muy fuerte. Sí. Y por lo mismo creo que está clarísimo en el país que el presidente tiene que terminar superior. Y en elecciones miramos qué quiere Colombia. Si que continúe este proyecto y si como esta idea de gobierno que ha buscado el presidente, o si la gente quiere un cambio. Pero yo, yo la verdad creo que no, que eso no está pasando. Bueno, ya por último, porque sé que tienes que irte a... Ah, tengo emisión ahorita, sí, me ven, por favor, me ven. Sí. Este tipo de mujeres que han llegado, donde han llegado abriendo ese paso en un mundo que sigue siendo muy machista, creo que tiene mucho para contarnos de su experiencia. De qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo de ese camino que han tenido que recorrer. Porque el mundo... Es verdad, las mujeres hemos logrado muchas cosas, pero el mundo sigue siendo un poco hostil con nosotras. O sea, no es fácil. Tenemos que ir con esa lucha y avanzando en esos caminos. Entonces, escuchar a ese tipo de mujeres creo que nos puede aportar mucho a todas. ¿Se considera una feminista? Sí, no enferma loca, pues, que todo me parece machismo, no. Que los hombres somos malísimos, que son lo peor del mundo. No, para nada, no, cero, para nada. Pero sí una banderada de las causas femeninas, sin duda, orgullosísima de lo que las mujeres podemos hacer, lograr. Y eso sí. Pero sí, no, no, la loca del feminismo no, pero obviamente sí a bandero todo lo que tenga que ver con mujeres, como no, imagínate, si no, no, ayudamos entre nosotras. Sí, bueno amigos, la verdad, aquí me quisiera quedar toda la tarde, todo el día con esta hermosa mujer, pero tiene ella que trabajar. Pues yo también, ahí hay que hacer cosas. Trabajar para ganarse la vida. Sí, la verdad que, bueno, para el caso mío, pues, monetizar, espero que le den mucho like, suscríbete al canal, fui Marlon Mayans, nos vemos en el próximo video. Y bueno, no sé, Paula, algo que decirle a la comunidad de Mayans, me decimos. Nada, no, qué gusto pasar por aquí, hablando un poquito de política, que no es fácil, temas álgidos, pero bueno, hay que debatirlos, hay que debatirlos, así tiene que ser, siempre como en un tono amable, escuchar todas las voces, sacar lo mejor, argumentar, y que algo nos hacen, se nos cae y nos lleva a reflexionar. Muy rico haber compartido con ustedes. No, gracias.